Hola, mi nombre es Eugenio Bernal de Toy Cezanne Fan, Juguetes Eróticos. Estamos ubicados aquí en el sur de Tenerife, en Arona, desde el año 2009 y la filosofía de la tienda siempre ha sido acercar y hacer llegar productos eróticos de buena calidad a buen precio a todo el mundo, ¿no? Con la idea de que la gente pueda mejorar su vida sexual y si tiene cualquier problema, pues que pueda contar con nosotros para intentar resolverlo. Para nosotros el sexo es algo totalmente natural y los juguetes sexuales, los lubricantes, todo este tipo de artículos que nosotros tenemos en la tienda pueden ayudar a la gente a hacer y a tener una vida más feliz. Entonces, te puedo decir que no tenemos una gran tienda con miles de productos en stock porque nosotros nos valoramos mejor la calidad de los productos, la funcionalidad de los productos que el tener una tienda inmensa que la gente se pueda perder incluso entre miles de productos, ¿no? Hay otras tiendas que sí que es verdad, que ofrecen el stock que tienen los distribuidores y cuentan con miles de productos en sus tiendas, en sus tiendas online en este caso pero que realmente también entre esos miles de productos hay productos que no son buenos para el cuerpo que tienen materiales tóxicos y son problemas que nosotros intentamos evitar. Entonces, premiamos más la calidad que la cantidad. Yo, por ejemplo, soy la persona que atiende en la tienda física normalmente y por supuesto también es la que voy a estar en la tienda online todo el tiempo para cualquier consulta que tengas, cualquier duda, cualquier problema que puedas tener en nuestra página para intentar salvar todos esos obstáculos, ¿no? Y lo que te puedo asegurar es que yo nunca te recomendaría un producto que yo no usaría. ¿Por qué? Porque pienso que la honestidad es la base de todo y que hay que ser sincero con la gente y darle a la gente lo que realmente necesita. Muchas veces un cliente llega con una idea y sale con un producto que no tiene nada que ver con lo que venía pensando y esa es la base de la tienda, que la gente tenga lo que necesite, ¿vale? Y una buena información es la base de todo eso. En nuestra tienda online hay distintos canales para que puedas contactarme como el WhatsApp, como teléfono, como email y no dudes en hacerlo en cualquier momento para cualquier duda o para cualquier observación o cualquier problema que puedas tener usando nuestra página, ¿vale? Pues nada, un saludo para todos y espero verte por aquí. Gracias.